Nosotros apelamos, apelamos con el juez Junta, porque es el que trabaja incondicional. ¿Qué es lo que buscamos? Que los tres vuelvan a prisión. Porque el camionero, fíjate lo que es el tráfico a esta hora, el camionero cruzó y le importó tres pitos, porque yo soy el más grande y paso. Casi a él le importó tres pitos, venía a toda velocidad. Y peca, el pobrecito peca, como digo yo, borracho, sin registro, dobló a 60 kilómetros por hora y se lo llevó puesto. Pero no tiene nada que ver, es un pobrecito. Entonces, terminemos con esto. Acá hay que terminar, los tres tienen que volver a prisión hasta el juicio oral. ¿Qué es lo que Junta está tratando de lograr? Ahora el que decide es casación, si no la Corte Suprema Provincial, para que estos tres delincuentes vuelvan a la cárcel. La Corte Suprema Provincial